Tuvimos una extraordinaria reunión con el Dr. Corenfield, muy buenas noticias para Sonora, recibimos todo el apoyo del señor director para ver los proyectos que vayan encaminados a resolver la problemática del agua en Sonora, mucho interés en el acueducto de independencia, revisamos punto por punto cómo va su avance, la situación en la que está ahorita en funciones, estuvimos revisando todos los aspectos jurídicos y técnicos administrativos y él ahí nos hacía algunas observaciones de algunos trámites que tenemos que hacer, nosotros coincidimos totalmente, de modo que eso es muy buenas noticias para Hermosillo, para Sonora, para seguir con el programa del Sonora Sí, para seguir con el programa específico de abastecer de agua a la ciudad de Hermosillo. Yo le agradezco su buena voluntad, esto nos fortalece mucho para seguir trabajando, para seguir construyendo con una gran visión, para resolver los problemas, hacer obras de impacto, hacer obras grandes, tal cual me comprometí para traer agua a la capital del estado de Sonora.